Gran advertencia chicos, está habiendo manipulación masiva en el mercado cripto ahora mismo. Se acaba Walmart de asociar con Litecoin, esto es algo de lo que vamos a hablar. Fue noticia que salió en Reuters, en la CNBC. Esto incluso salió en una transmisión en vivo en la CNBC. Se puede ver en las alertas. Esto es de lo que vamos a hablar chicos. También hablaremos de algo divertido. Este es Floquino, esto es algo de lo que también vamos a hablar. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y empecemos. Empezamos a ver una gran cantidad de noticias saliendo que decían que Litecoin se ha asociado con Walmart. Se puede ver el pump aquí en el precio de Litecoin. Y también vimos en el Twitter oficial de Litecoin que sí, o sea, Litecoin tuiteó esto, que tenían esta asociación. Por supuesto empezó el FOMO en Litecoin, no solo en Litecoin, sino que también hubo FOMO en Bitcoin. Podéis ver esta vela verde enorme aquí. Llegó hasta la resistencia antes de volver hacia abajo. ¿Por qué empezó a bajar? Bueno, a medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que este no era el caso. Esto era una noticia falsa. Así que aparentemente lo que pasó es que Reuters, la CNBC, todas estas publicaciones, sacaron su noticia de una página web falsa de noticias. Entonces fue un comunicado de prensa falso. Incluso el sitio oficial de Litecoin en Twitter tuvo que eliminar su tweet, que es bastante raro. ¿Por qué sacarían un tweet asociándose con Walmart a menos que tuvieran la información? A ver, que son la cuenta oficial. Si tienen una asociación lo sabrán. Bueno, pues la cuenta oficial empezó a tuitear sobre esto. Por supuesto, el FOMO aumentó. Esto es una gráfica un poco vieja porque si lo actualizamos ya veis que el precio ha bajado ya. Pero aquí está la cosa. Bitcoin subió hasta la resistencia antes de volver a caer. Esto ha tenido un gran impacto también en el resto del mercado cripto, lo cual es bastante desafortunado. Y como he dicho, esto incluso ha llegado a ser noticia de última hora aquí en la CNBC. Es una locura. Es que imaginaos. Los informes de la asociación entre Walmart y Litecoin podrían ser falsos. ¿Cómo puede ser posible? Esto demuestra lo fácil que es manipular los mercados de cripto en este momento, lo cual es bastante lamentable. Igual que Kathleen Long lo dice aquí, que cogió la prensa por sorpresa. Y que quien fuera que lo haya orquestado, se aseguró de que la prensa publicaría las historias poco después de que el embargo saltara a las 9 p.m. hora del este. Así que las ramificaciones y una gran investigación de fraude se avecina. Porque durante este pump y dump, un montón, bueno, no un montón de gente, algunas pocas personas han hecho un montón de dinero. Quien quiera que haya orquestado esto ha ganado mucho dinero. Ahora vamos a saltar a otra cosa. Quiero hablar un poco sobre Floki Inu porque quiero hablar del mercado en general ahora mismo. Cubrí Floki Inu hace un poco, creo que hace unas cuantas semanas. Por desgracia, mucha gente se lo tomó como una broma y ya está, ¿no? Como algo que realmente se puede hacer, algo con lo que hacer dinero, porque era una moneda, una memecoin. Por lo general, a mí no me gustan las memecoin, pero Floki Inu tenía algo especial de lo que hablé en ese vídeo porque tenía un factor X. El factor X del que hablé en este vídeo, este fue el vídeo, podéis ver que el precio era esto, un 460 milésimas de centavo o lo que sea que sea esto, pero lo podéis ver. Ha hecho, bueno, no ha hecho un por 10, pero está cerca de un 7 o un 8, o un por 8 de este precio y hace solo dos semanas. Así que en esencia ha hecho como un por 7. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta moneda haya subido tanto? Bueno, lo que dije en mi vídeo anterior es que Elon Musk dijo anteriormente que si tenía un perro le iba a llamar Floki Inu. Al final no importa lo serios que queráis ser con el cripto, a veces todo lo que hace falta es que alguien como Elon Musk hable de una criptomoneda para que suba o que le ponga su nombre a un perro. Os di el aviso y de hecho Floki Inu en Twitter y esto fue muy raro porque hace 24 horas dijeron las intenciones de Elon Musk son muy claras, va a tener un Shiba pronto y lo va a llamar Floki. ¿Qué pasará cuando llegue a su Shiba y le llame Floki y empiece a tuitear? Entonces el precio va a subir. Perspectiva, los tuits sobre Doge lo llevaron de la oscuridad en Market Cap a máximos históricos. Este es el hermano de Elon Musk, voy a llegar a esto pronto, pero Floki ha llegado. Entonces Elon Musk ha empezado a tuitear sobre Floki y ¿qué pasó con el precio? Bueno, pues se disparó a la luna. Para ser honestos, esto ya había subido, había hecho ya como un por 5, bueno no, un por 5 no, como un por 3 de mi vídeo anterior, o sea que ya ha subido un 100% y ahora ha subido un adicional 4 o 500% solo a base de este anuncio de Elon Musk. Y esto es algo a lo que creo que tenemos que prestar atención. Aunque pueda parecer una tontería, tenemos, es que tenemos estas oportunidades en el espacio cripto. Algo tan tonto como esto a veces puede dar mucho dinero. Solo por anticiparse a esto, incluso publicaron esto, no sé si tenían alguna idea aquí, o solo querían un montón de dinero, un montón de gente que hiciera dinero. ¿Sabían que Elon había comprado el perro? Como sabemos, el hermano de Elon Musk está asociado con el nuevo proyecto de Floki y Inu. porque, bueno, están asociados con Million Gardens Movement, que él está a cargo de esto. O sea, ¿les dijo a Floki y Inu que Elon Musk tenía el perro en camino ya y que estaba a punto de twittear? ¿Porque querían dar una señal a la gente? No sé, no tengo ni idea, pero parece una extraña coincidencia que pusieran esto. Y luego, un par de horas más tarde, tenemos el anuncio de Elon Musk con su perro. Hablemos de este proyecto en general, porque Floki y Inu en realidad tiene algo más que ser una memecoin. Floki y Inu revela su producto de utilidad insignia, añadiendo más y más utilidad a medida que avanzamos. Floki y Inu, voy a leer esto para vosotros, como parte de su esfuerzo en la continuación de la construcción de la utilidad a su token, ha dado a conocer su producto insignia llamado Valhalla. Valhalla es un juego metaverso de NFT que se ejecuta con el token Floki y Inu. Sigamos. Valhalla es un juego para ganar NFTs que se ganan jugando y ganando batallas y todo lo que obtengáis en el metaverso es vuestro y lo podéis vender como queráis. Así que, bueno, miramos esto, chicos. Voy a buscar más de estas oportunidades, si queréis que profundice y ver si puedo encontrar más de estas oportunidades que pueden parecer una tontería, pero si pasan, bueno, podemos tener algo parecido a Floki y Inu. Aseguraos de seguirnos en Twitter también porque, para ser sincero, esta señal aquí, esto fue como regalar dinero a la gente. No sé si lo sabían o cómo lo han sabido, pero, en fin, si los seguíais y visteis esto, por supuesto, tuvisteis este aviso. Así que aseguraos de seguirlos y hacedme saber en los comentarios si queréis que encuentre más de estas oportunidades tontas, pero, sin embargo, muy rentables. Ah, y quizá es así como lo supieron. Esto es lo que dijeron en el tuit original. Entonces, el Dogefather, Elon Musk, le ha dado el like a una foto del actor, personaje, Floki, hoy. Este hilo nos indica lo que puede significar para Floki. Y aquí están los tuits. Entonces, Elon Musk, por supuesto, tuiteó esto y el precio se disparó. Manipulación enorme, chicos. Y algo gracioso para hablar hoy, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.